La ciencia es una lectura del mundo y lo que nos enseña tanto la ciencia como la buena literatura es leer entre líneas, ver más allá de las apariencias y eso es realmente lo que implica apreciar lo que nos rodea con la complejidad que se merece y con las capas profundas que nos permiten verdaderamente entender a otra persona y entender otros mundos. El gran novelista Amosos decía que la literatura implicaba ver el lado invisible de lo visible. Lo mismo sucede en ciencia. En ciencia logramos el descubrimiento de capas más sutiles de la naturaleza y el poder organizativo que tienen estas en torno a la capacidad tecnológica que se puede desarrollar es asombroso. Y entonces esto es lo que quiere decir la ciencia, la capacidad de un pensamiento crítico que puede modificar nuestro entorno tan importante hoy en día. Es la lectura de la condición humana. Juan José Millás, el novelista español Juan José Millás, tiene una novela que se llama Dos Mujeres en Praga en donde aparecía un anuncio de ocasión en el periódico que decía lo siguiente Usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Y alguna vez platicando con Juan José Millás, me comentaba que todos merecíamos tener una novela de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque entonces en vez de verla fragmentariamente empezamos a ver un cierto sentido, capítulos que se van hilando, historias que queremos de verdad contar y contarnos a nosotros mismos pero que no apreciamos en una vida tan fragmentaria. Ahora, lo afortunado es que ante la ausencia de una novela completamente personalizada para ti tenemos la ventaja de otras novelas, de otros libros, de películas que nos permiten entonces espejearnos ahí. Y entonces empezamos a recuperar el sentido de lo que somos. Pero hay algo muy interesante en la palabra espejo, porque el espejo entonces nos permite entendernos a nosotros mismos pero el espejo tiene una capa plateada. Si tú quitas esa capa plateada, entonces lo que queda es una ventana. Y entonces no tan solo te ves a ti mismo, sino ves al otro. Eso es lo que permite la literatura. Bueno, para mí es uno de los momentos más hermosos del año sentir que da la vuelta del sol en torno a los libros. Porque tú sabes que cuando se habla de que cumples un año, implica un retorno del sol. Y en este caso es un retorno del sol en torno a los libros. Y lo que es maravilloso es encontrar esta ebullición de creatividad que ves en la feria. Cuando hoy veía la cantidad de muchachos que estaban desfilando por los pasillos, curioseando, asomándose a ver qué libros aquí y allá se encuentran, pensaba en todas las conexiones que se dan en esos cerebros y la sinapsis, que quiere decir estos impulsos eléctricos que se encienden en tu mente, en las neuronas, cuando estás poniendo en ebullición tu creatividad. Pero lo interesante es que esto no nada más ocurre en los cerebros de cada muchacho, sino entre los cerebros. Hay como una especie de sinapsis colectiva también que se da. Y si esto es así, entonces la Feria Internacional del Libro está completamente iluminada. Si pudiéramos ver la sinapsis, la conexión de puntos, la creatividad, los momentos de eureka que se van dando, yo creo que veríamos lo que realmente está ocurriendo ya de por sí en una Feria del Libro. Estamos hablando de un lugar completamente iluminado con la circulación de las ideas, con la circulación de la imaginación, porque hoy como nunca requerimos de una sociedad de imaginación y conocimiento. ¡Gracias!